Estamos cerca, por desgracia compartimos un grado de corrupción que yo creo que es más, porque somos menos, es una comunidad uniprovincial y por lo tanto se ve más. Ahora por fin se están destacando lo que todo el mundo sabía. Tenemos algo así como 55% de alcaldes y diputados, más de consajeros, más de la del gobierno. En fin, tenemos variaditos. Yo quería comenzar por cómo ha terminado Pascual, el tema de la participación social. En Murcia desde hace tres años se está por fin cambiando y tomando una conciencia social y colectiva, pero que en el mayor grado ha sido gracias a los movimientos sociales. Es decir, ni los partidos políticos clásicos ni siquiera las organizaciones sindicales habían conseguido una participación y un crear conciencia como se ha conseguido desde algo que en principio en Murcia se llamó Marcha de Marea y que al final construyó y se unió a las marchas de la dignidad que yo creo que aquí con CEMI. Quiero deciros que ha cambiado muchísimo cómo cualquier ciudadano, cualquier persona, cualquier joven llega a la actividad política, a ese decir quiero participar de las instituciones, quiero participar de la política, se ha llegado gracias a esos movimientos sociales. En Murcia, donde era una ciudad, una región que llevamos casi 20 años de gobierno, casi casi fascista del Partido Popular, donde se ha especulado, se ha expoliado, se ha robado y se ha regalado a nuestra región esos bienes comunes que tratamos de recuperar a fines, a régimen político del Partido Popular o de la UCAM o de la Universidad Partida de la región de Murcia, a la que se le regala absolutamente todo lo que piden, hemos sufrido como nos han engañado con tantos temas, nos hemos dejado engañar también, ¿no? El tema del agua que también lo compartimos con nosotros, el tema de... también tenemos un aeropuerto sin abrir, quiero decir que tenemos de todo. Pues por fin se está creando un despertar, una conciencia que ya os digo que comenzó hace unos tres años cuando de esas convocatorias de colectivos sociales, de esa nueva educación pública, de la Marea Blanca, de colectivos que se iban uniendo en torno a problemas concretos o a temas sectoriales, construimos en dos marchas que se organizaron en Murcia, en la cual en una de ellas se consiguió sacar a la calle siendo también murciana y murciana, y yo ese día, os reconozco que me emocioné, porque llevaba 20 años queriendo ver algo así en mi ciudad, en mi comunidad autónoma, ¿no? Quería por fin tener la ilusión de que algo podía empezar a cambiar.